Quiero aclarar todo. De ustedes depende... De ustedes depende... Que... Ya lo quite. Voy a jugar una última partida y si en el resto de la partida... Dejan de decir que me gustan o le gusto a familiares. Quito el PUBG. Así de simple. Quito el PUBG. Repito. Si en toda la partida restante, que es la última... Alguien dice que me gusta algún familiar o que yo le gusto a algún familiar... Vuelvo a poner otra partida. Repito. Esta es la última partida. Y si alguien dice que me gusta o que le gusto a algún familiar... Vuelvo a poner PUBG hasta que... Hasta que dejen de decirlo en una partida. ¿Ok? Repito. Esta es la última partida. Pero si alguien dice que me gusta a mi papá... O que le gusto a algún familiar... O que me gusta a algún familiar... Se repite. Dice que guaches este libro. 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 Gracias.